muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo vuelvo a youtube después de un largo periodo para traeros aquí la pre alfa de titan fall estoy jugando la versión de one ya sabéis que este titan fall sale también para play 4 y pc y sale el próximo me parece que el 28 de octubre en este modo de juego hay un punto que pone a y saldrán la máquina los soldados son los que hay entre 300 puntos y el que llega a los 5000 puntos el equipo llega a los miembros el que gana aparte de esto tenemos que ir depositando los puntos también en una clase y y aparecen también titanes de la máquina aparte de nuestros titanes y bueno la temporada en youtube después de empezar con división el cual me tenía muy apartado de división la verdad puede decir que he estado como dos meses y medio con división y después pues no estaba apenas jugando que hay ahí hay uno que es un jugador eh y si ya no lo cuentan ahora me ha matado a mi bueno pues eeeh intenté subir el tercer vídeo de división pero no no hubo manera era demasiado largo entonces ya como que me quito las ganas era demasiado largo porque como sabéis si os dije en otro vídeo youtube se puso a darme un un strike por un vídeo que tengo desde hace diez años desde que empecé el canal un vídeo de si veis la serie de anime full metal alchemist bueno pues en ese vídeo sony que alguien tenía los derechos eh reclamó que estaba sacando beneficio de ese vídeo ni ninguno me ha interesado ni un vídeo de esos porque no estaban molestizados entonces eh me pusieron ese strike y ese strike incluía no hacer directos vídeos no más largos de diez minutos me parece entonces ojalá y como el vídeo duraba cerca de veinte y nueve minutos o no se lo recuerdo muy bien tendré que buscar en del ordenador para volver a subirlo ya que lo tengo hecho pues bueno decir que cumple cuantumbre y que en abril la desgana aparte de poco tiempo pues ha hecho que no que no ha dado muchos vídeos y y además que más añadir espero que este titán fall si la verdad que la la beta que están ofreciendo estos dos fines de semana este es el segundo ya sabéis que si lo tenéis si tenéis play 4 Xbox One o PC me parece que abierta el PC también podéis jugar a la beta uno de este fin de semana ya le voy a pedir mi titán a ver que acude a ayudarme veis es el Melt ese es un titán de la máquina vamos aquí bajamos no vamos a poner a ver que si puedo a ver esto es lo mío este es enemigo vamos a darle caña vamos a darle caña guau son dos chungo lo voy a tener aquí y es peta peta y el primero de reviente me han reventado a mí en esta visión me gusta dar de cuerpo a cuerpo a los titanes porque así no van a escapar de esa manera disparando siempre sale la opción de disparar fuera de cabina al piloto y bueno es muy diferente este titán con la la anterior tiene muchos cambios hay muchas cosas que no no me acordaba pero pero está está bastante bien me está andando por todos lados acompañado ayuda bueno es mal es lo que tiene estar hablando y jugando al mismo tiempo y pensando no es que va uno a decir eso es que no no sé no sé me dais no puede decir nada pero realmente no sé no sé en qué vamos a acabar ya lo entiendo yo la política esta de que no puedes ponernos una canción no puedes hacer un gran trozo de vídeo, no puedes hacer determinadas cosas, pero los grandes, esto aquí es donde se colocan los puntos, ¿vale? los que vamos subiendo, pues no entiendo muy bien como lo plantean, evidentemente creo que es lo que era más fácil, antes que ahora me veo demasiado, demasiado complicado, no sé, no sé, cuando me reenganché a YouTube hace 3 años, 4 años, pero ya de otra manera, ahora me parece que es mucho más, no sé, muy diferente, que las políticas de estas siempre serán mucho, no creo que haya cambiado mucho, pero ya hay, se está haciendo todo lo que se usa, ya creo que ya no se ha generado muchos canales, ya no tienen ni valor, ni nada, no quiere decir que no sea un canal, no quiere decir que no sea un canal sencillo normal, para un rato me voy a tenerme yo, y si no entrenas a vosotros, en algún momento lo es, es agradecer, yo siempre me ha gustado hacer cosas de, que no habíamos escuchado de que en este canal no, no de esto no trajo cámara ni nada, solo es la capturadora de ya de punto, pero si en otro canal me encuentras yo, no sé cómo se ha elaborado, y es lo que os digo, a la hora de tener el programa música y demás, siempre te encuentro problemas, se está pujando dos páginas de, páginas de estas de que te ponen, que no tienen derechos de copyright, y bueno, son versiones al final siempre de canciones que existen, y al final siempre acabas saltando hacer copyright, y bueno, fastidia, fastidia que tú estés intentando hacer algo, y evidentemente no, no, no hay manera, ya digo, nunca pude ver si bien, siempre salgo delante de una cámara y empiezo a criticar a todos, y ya que, ya que temas se pongan a escribir libros luego, como si a ellos estaban importantes, porque no saben lo que es trabajar todavía, en esta vida, y, ya que a lo mejor no nos hablaran en música, nunca, nunca, escapamos había dos, pues eso, y el porqué, pues no lo sé, no sé, no sé, no sé porqué hay gente tan, con tanta suerte la verdad, no se puede jugar y hablar a la vez, bueno pues ahí estoy cuarto de mi equipo, con cuatro eliminaciones, a jugadores, me he intentado la máquina, no me la cuentan, sabe, está cerrada, tío, donde estoy, ahora estoy al borde del mapa, y que más, pues es lo que hay, es lo que hay, porque hoy en día, es empresario, en todos los sitios me voy a dar la pantalla, escapado, no me acuerdo muy bien de este, pero yo creo que lo llegamos y lo petábamos, voy a dejar aquí un escudo del compañero, y ya la salto, a ver, no, no, si, 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 he saltado, y ahora, ahora sí, ya no le meto la granada, ¿veis? han de meto la granada y en teoría el titán este tiene que quedar en teoría la práctica pongo a mi compañero voy a un extra metalo compañero ya lo tenemos ya he pido el mio eso es perfecto no salía bien a jugar aquí está mi titán lo podemos personalizar ya lo mostraré un poquito luego los menús y demás subiré otros vídeos no sé si uno o dos más de esta beta aprovechando que ya se va a acabar y hasta que el juego final salga no volvemos a final los bank open deposit bonus vale aquí lo veis no 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 vuelve está aquí al lado lo tengo aquí al lado uno detrás hay dos siempre hay dos vale cuando llegara una determinada este tío no lo he visto vale donde está mi titán la se vea se vea la verdad el hito lo he visto mira lo tengo ahí arriba lo tengo ahí arriba sacármelo y eso y eso realmente que vuelvo vuelvo porque le he dicho me gusta que hay muchas veces que voy a tener que orientar de nuevo mi canal a otro tipo de esto no no puedo quiero abarcar demasiado y no puedo contener no puedo hacer tantos vídeos de tanto gameplay de Fortnite de de Halo Fortnite son muchos vídeos son muchos muchos vídeos ya tanto no si puedo hacer este si lo puedo hacer si lo puedo hacer para estar en la cara pues eso un vídeo que otro caerá va a ser cada día hoy eso es imposible eso es imposible un tío que hace un tío cada día primero es un tío que está solo en casa y luego con otro igual y no tiene nada que hacer todo el día aparte de necesitas un vídeo pasarlo por el ordenador para el programa y demás tarda lo suyo no es una pasada no es una pasada le voy a dar la batería habéis visto que ponía llamada al jugador este ves ves tu car pero si el tío va corriendo le voy a poder pegar y te la doy venga un chute para ti compi mirar la partida esta medio 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 igualada igualada y que más pues eso que subiré vídeos de titanfall lo intentaré este va a caer aquí este va a caer aquí oh la no me fastidies tenía 438 y no me he enterado esto no no sé todavía que es el cumplir todo depositando todo los 719 y que más pues nada 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 si me voy a pirar de aquí toma ya toma ya reventada y aquí había uno se ha escapado ha escapado ahí está y no este compañero hay una letra del otro Vamos a ir por el Church, que es un titán de la máquina, solo puntúan, fuertes, fuertes. Ya hemos ganado, tenemos 5.000 puntos, ahora tengo que subir, y vamos a ver, la nave es así, esto ha cambiado mucho del titán Fall 1, no sé si luego pusieron un parche, pero en el titán Fall 1 era imposible casi escapar. Si no os recordáis. Ja ja ja. Te has quedado con la gana, chaval. Estaba ya. Tu compito en escapar, pero tú, no te quedas aquí con tu coca. Muy bien, muy bien, bravo, bravo. ¿Dónde está la nave? Bueno, pues, ya, ya sé. Aquí no paso, tío. ¿Se ha escapado ya? Se ha escapado. Bueno, pues ahí estoy tercero del equipo. Y lo que pasa es que cuando haces una partida en esta Alpha, vuelves a cambiar de compañeros de equipo normalmente. Veis aquí ya soy nivel 8. El 7. ¿Veis? Y vamos aquí a Titan, customizar, ¿veis? Pueden cambiar cosas de las Titanes, del piloto. Y bueno, os espero en otro vídeo. Muchas gracias por seguir aquí. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!